Buenos días queridos hermanos misioneros azules, hoy nuevamente el Señor nos invita a la lectura y reflexión de su santo evangelio, por lo que pedimos la asistencia de nuestro Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Invoco la presencia del Espíritu Santo, de nuestra Mamá María y de nuestro Patrono San José para que me ayuden a ser luz y sal en el mensaje de amor que nos tiene el Señor para hoy. Hoy se corresponde con la lectura del Evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo Un reino donde hay luchas internas, va a la ruina y sus casas caen unas sobre otras. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma con la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos misioneros azules, El Señor nos habla en su santo evangelio de las almas del cristiano contra el demonio. Un cristiano que hace un santo uso de la oración y los sacramentos es tan temible para el demonio como lo sería para nosotros un dragón a caballos, con ojos brillosos, armado con coraza, sable y pistolas, frente a un enemigo desarmado. Su sola presencia lo derribaría y lo pondría en fuga. Pero si desciende de su caballo y deja sus armas, su enemigo le cae encima, lo pisotea y lo convierte en su amo. En cambio, cuando porta armas, su sola presencia parecería anular al enemigo. Es la imagen adecuada de un cristiano que porta las armas de la oración y los sacramentos. Sí, si un cristiano que reza y frecuenta los sacramentos con las disposiciones necesarias, es más temible al demonio que ese dragón del que les hablo. ¿Por qué? Porque los sacramentos nos dan fuerza para perseverar en la gracia de Dios. Nunca se ha visto un santo alejarse de los sacramentos y perseverar en la amistad con Dios. En los sacramentos han encontrado toda la fuerza para no dejarse vencer por el demonio. Cuando rezamos, Dios nos da amigos. Nos envía un santo o un ángel para consolarnos. Nos hace sentir su gracia abundantemente para fortificarnos y animarnos. En cambio, en los sacramentos no es un santo o un ángel el que viene, sino Dios mismo con sus rayos para aniquilar a nuestro enemigo, el demonio. Viéndolo en nuestro corazón, se precipita como un desesperado en los abismos. Por eso, el demonio hace lo posible para que nos alejemos y profanemos. Sí, mis hermanos, el demonio pierde todas sus fuerzas cuando una persona frecuenta los sacramentos. Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.